Si es que te amé como lo imaginé No logro entender como tu amor se fue Se fue de mi lado Para no volver Sé que me llevas en tu corazón Que soy la llama que enciende tu amor Que enciende tu amor En nuestra habitación Sé que tú no eres feliz Y deseas estar aquí Me llevas en tu corazón Ain't nobody ever gonna stop me I'm living in a dream Approach to a symphony Then two Tiffany's Get a little drink drink Then we made love And get a little naughty Went to a fight Si es que te amé como lo imaginé No logro entender como tu amor se fue Se fue de mi lado Para no volver Sé que me llevas en tu corazón Soy la llama que enciende tu amor Que enciende tu amor En tu habitación Siempre supe que fue así Siempre supe que fue así Tú por mí Yo no por ti Porque nadie te dio Lo que yo te di Sé que te amé como lo imaginé No logro entender como tu amor se fue Yo no sé por qué te va Nena, tú estás loca ¿Qué te pasa? Ven, ven, ven ¡Vámonos! 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 We're living in a dream Forgive me, baby I won't be far, though Let's go to Chicago Then to the Bay We're crystal LA Back to Havana We're looking like stars Ain't no telling what we're gonna do I just wanna love you I wanna hold you I wanna kiss you Cause I need you Cause I love you Cause I want you La 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mmm Gracias por ver el video